Federica, te aseguro que atraparé a Marcelo al precio cristiano. Si dicen que yo soy rebelde... ...y tal vez ni siquiera pudieron llegar a la isla. No debieron salir con este tiempo. Ana Cristina se empeñó en salir de paseo con el ingeniero. Pues sí, pero él debió negarse. Pero claro, como la señorita es bonita, ¿no? Pues a mí se me hace que está senos, ochente. No digas tarugadas, Juana. Además, ¿quién te dio la confianza para que me hables así? Gata igualada. Cállate en cuerpo. Chente dice que tiene mal carácter. Y que le hubiera dicho una jocería. Le dijiste algo peor, pañita. Le dijiste la verdad. Chente está perdidamente enamorado de Ana Cristina. Tiene mucho frío, Emiliano. La lluvia no minora, al contrario. Arreza cada vez más. No hay forma de prender fuego a Ana Cristina. Mis cerillos se mojaron. Tampoco puedo prestarle mi ropa para que se comique. Está empapada. Abráceme, ingeniero. No me mires así. Abrazarnos es la única forma de darnos calor. No sea temeroso y abráceme que me estoy congelando. No, ya me di cuenta de su juego. Y no estoy dispuesta a seguirlo. Lo estoy utilizando únicamente para divertirse, ¿verdad? Me aseguro que no. Estoy muriendo de frío. Abráceme, por favor. Abráceme. Me siento mejor. A su lado me siento mucho mejor. Estuve rezando mucho por el descanso del alma de la niña, madrina. Gracias, hija. Aquí vino a don Narciso para hacerme compañía. Qué suerte tener vecinos tan buenos, ¿verdad? ¡Bendita! 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 ¡Ánimas benditas del purgatorio! ¡Bendita regresó desde los muertos! ¡Angelita está viva! ¡Bendita está viva! ¡Bendita está viva! ¿No tratas de llamar a Emiliano? Tal vez ahora sí entre la llamada. Tienes razón. Emiliano se tiene que enterar de la muerte de su hija, aunque se muera del dolor. Voy. ¡Angelita! ¡Hija! ¿Estás viva? ¿Estás viva? ¡Oh, sí, mi vida! ¿Estás viva, querida? ¿Estás viva, hija? 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 Si dicen que yo soy rebelde Al cielo y a todos los santos Gracias a Dios que estás viva, hija ¿Estás viva, hija? Pero, pero... ¿Cómo es posible? Este milagro, si... Si la daríamos por muerta Yo vi cuando la niña cayó al pantal Afortunadamente estaba cerca y la rescaté Dios le pagará esto con todas las bendiciones Gracias Muchas gracias Ven, ven, ven Ven, dime qué te pasó, angelita A ver, tú, dime qué te pasó, qué ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, amor? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, angelita? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, por favor? No te quines callada Dile a tu abuelita qué te pasó Dime lo que quieras Dímelo, pero por favor, mi vida No le insistas, señora La pobre criatura se quedó nuda De la impresión tan fuerte que se llevó No puedo dejar de pensar en don Marcelo El pobre debe estar muy angustiado imaginando lo peor Por favor, ya deje de pensar un momento en mis hombres Y mejor disfrute de este momento de soledad que nos regala la vida No No puedo ¿Por qué no? De todo soy un hombre íntegro No puedo aprovecharme de usted solamente porque estamos solos ¿A dónde vas, Damián? Quiero saber si Ana Cristina y ese ingeniero ya regresaron a los arrecifes Y si no, esperarlos a que lleguen Ay, no salgas con esa tormenta Puedes tener un accidente Ese ingeniero cuatro ojos Siento que a pesar de su cara de idiota Necesito cuidarme de él No me digas que temes Que el ingeniero pueda robarte el amor de Ana Cristina En el amor Como en la guerra No hay enemigo pequeño, Isabel No No, no, no No, no No es posible que... Que hayas perdido el amor, mi cielo No No, 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 no Ahora mismo te voy a llevar, doctor Para que te cure Ya vas a ver que pronto vas a hablar Chiquita, ya verás Que pronto hablarás Te lo juro Lo más seguro es que la mudez de Angelita Es debido al susto que pasó ¿Quién sabe qué horrores habrá vivido la pobre mi papá? ¡Angelita! 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 No te preocupes Hay que entender que la vida todavía está asustada y nerviosa Sí, sí ¿Quieres resumir? No tengo con qué pagarle lo que hizo por mi nieta ¿Cómo le voy a agradecer? Que le hayan salvado la vida ¿Quiere que le dé algún dinero? No, no Salombe no quiere dinero Lo que decía es que estén en paz Salombe Te verás Muchas gracias Voy a vivir eternamente agradecida No es necesario que hagas Es que Es que no sé cómo le voy a pagar tanta dicha Gracias De veras gracias Voy a... Voy al lado de mi nieta ¡Angelita! Te le doy gracias, señorío Por tan maravilloso De nada Mi hija Ay, mi hija Mi hija Te debiló por nosotros, Angelita Ay, mi hijita Corazón Mi hija No debiste ir sola a los pantanos Siempre te dijimos que ese lugar era muy peligroso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, Angelita Yo lo sé Yo lo sé No te desesperes, mi amor No te desesperes Ya llegará el momento que puedas hablar Y que me puedas contar todo No, no, mi niña No, 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 no Si dicen que yo soy rebelde ¿Vas a delatarme? Antes de contestarle Dígame ¿Por qué trató de ahogar a esa tía? ¿Por qué trató de matarla? ¡Baja la voz! Mi madre no te puede oír Nunca se imaginó volver a ver con vida a la niña, ¿verdad? Nunca pensó que la vieja Salomé Que todo lo ve y todo lo sabe Estaría cerca para rescatar a esa inocente Eres una vieja met...